Alfaro tiene un gran reto, ampliar y defender las libertades ciudadanas construyendo una nueva forma de hacer política que requiere una reformulación crítica a electorales a la acción del gobierno que encabeza. Siempre he sostenido que la independencia de un político no está asociada a su relación con los partidos, sino a su manera de concebir su relación con el poder. Me siento más orgulloso de asumirme como un político independiente que lo que me sentiría de ser simplemente un político sin partido. Lo primero que debe tener claro quien quiera participar en una elección es que si no tiene un proyecto de gobierno y no tiene un equipo capaz, preparado y honesto para echarlo a andar, lo correcto, justo, lo ético es no participar, no engañar a la gente. Hay una característica en común en este sentido de las candidaturas independientes que ganaron. Generaron una altísima expectativa ciudadana y el reto de dar resultados se vuelve enorme. Y es en este momento que cobra la elevancia, la consistencia y la seriedad de la propuesta política y de la asociación directa que hace la gente con tu desempeño en el gobierno. Hay que recordar que este proyecto se empezó a construir antes de que existieran las candidaturas independientes, impulsando la idea de los partidos políticos como vehículo para la participación electoral. Por eso, a nosotros lo que nos interesa en realidad, el proyecto que me honro en encabezar, es ser parte de un proceso de cambio cultural y político. Para nuestro proyecto el primer paso es regresar a lo básico, a asumir la política y lo político con responsabilidad, con seriedad, resignificar la palabra compromiso. La congruencia y la consistencia hacen la diferencia entre ser gobierno y estar en el gobierno. La obligación de un buen gobierno es trabajar de la mano de la gente para ser la corresponsable de la construcción del gobierno. Si seguimos en esta ruta, habremos aportado nuestra parte para demostrar que los proyectos políticos independientes no solo pueden ganar elecciones, sino que pueden transformar la realidad de este país. Ahí radica la esperanza de los proyectos políticos independientes. Que sea el punto de partida, todos estamos a prueba.